que gusto saludarles pues si me ven fresco porque me acabo de echar unos kilómetros acabo de correr para sacar un poco la tensión de ayer por todo lo ocurrido en la noche aparte del frío que ya está empezando a pegar bastante ustedes ya le dieron al ejercicio tienen que darle tienen que meterle para sobre todo mantener una buena salud y activarse físicamente pero vamos a platicar porque entiendo que hay muchos disgustados por lo ocurrido ayer en el estadio león donde la fiera en esta jornada 13 pues no pudo ante los rojinegros del atlas seguramente muchos esperaban que se diera un resultado positivo una victoria así como venía el funcionamiento como venían los últimos resultados incluso la cábala de la playera del uniforme blanco del león rampante que no ha desaparecido desde que león no pierde en este torneo bueno bueno con toto berizo y ahora pues bueno no se encontró el resultado quedaron cero a cero pero también hay que darle su reconocimiento a los rojinegros del atlas porque muchos dicen no es que león dejó de hacer no 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 meñac san jose estudió muy bien lo que estaba planteando el toto berizo que también quizás le ha faltado por ahí darle un poco más de variación a su discurso táctico pero qué hizo veñar obviamente con aldo rocha que es un tipo que corre la mía y en el medio campo que también tiene muy buen timing sabe leer las jugadas la experiencia que tiene el ex jugador de la fiera el capitán del atlas bueno pues le terminó afectando incomodando mucho el medio campo a la fiera eso sin contar que también luciano cabral cuando arrancó el partido estaba muy alejado del medio campo de hecho yo lo comentaba en la transmisión ahí con raúl orbañanos que pues luciano cabral en algún momento fue requerido ahí por toto berizo para que bajara más para que fuera más protagonista para que buscara más contacto con el balón porque no estaba llegando nada precisamente porque el medio campo de aldo rocha de jeremy márquez estaba haciendo muy buen trabajo con los atlistas y le estaba costando andrés guardado encontrar estos puntos de descarga o de salida también mencionar porque lo vi muy de cerca la forma en la que prácticamente deshabilitaron cortaron el circuito más potente que ha mostrado el león en estos últimos partidos que ha sido john steven mendoza o sea es un tipo con una gran velocidad tremendo pero prácticamente una marca personal la que le estaba haciendo luis el hueso reyes que también es un tipo que corre que mide las distancias que le incomodó y cuando no llegaba a él escalonaban entonces realmente leyó muy bien el juego beñac san jose y ahí es donde también quizás el pecadillo que yo considero que si terminó cometiendo berizo es que se tardó para mi gusto en realizar algunos movimientos en el segundo tiempo creo que los hace yo un poco tarde para buscar abrir ese cascarón que puso beñet porque el atlas pues obviamente era el equipo que no quería perder es el que va en la parte de posiciones de play-in está en el lugar 9 tenía 18 puntos y pues un punto pues al final le va a dar 19 pero sobre todo no le iba a acercar al club león porque si el club león hubiera ganado el atlas hubiera estado hoy a tres unidades solamente para que la fiera buscar a ganar sus partidos que restan 12 puntos que están todavía en disputa y esperar un descalabro de los rojinegros que también van a tener un cierre bastante complicado entonces cuando vio beñaz san jose que podía incorporar totover hizo más elementos al frente o refrescar algunas posiciones arriba que es lo que hizo principalmente pues metió a otro elemento con posición defensiva con opción defensiva a cubrirse a tapar los espacios y ahí es donde creo que tenían que haber buscado más centros más centros y a lo mejor no es el mejor fútbol y quería más ataque posicional el toto berizo querían buscar tener más opciones pero el tema de fútbol directo de mandar los centros al área al área tratar de aprovechar la estatura de john del cadiz es más podría haber metido para mi gusto a exon a john junto a john del para que les abastecieran por arriba para luchar en la parte aérea no en este caso con estos centros en el área pero no llegaron y también bueno terminó sacando a john del cadiz que parece que salió por ahí con alguna molestia pero una molestia física de eso me refiero pero si el tema es que se queda con la sensación de que la fiera pudo haber hecho algo más es entendible que consideren que se murió de nada pero no creo que lo que hizo beñaz terminó afectando el funcionamiento del club león fue muy inteligente el director técnico del atlas que le resta a la fiera bueno pues al club león le restan cuatro partidos el próximo sábado ya vieron ustedes la promoción para que puedan pues apoyar al equipo verde y blanco va a ser el partido a las cinco de la tarde ante los gallos blancos de querétaro que también es un equipo que pues de momentos te puede generar muchas complicaciones para la siguiente semana van a enfrentar a renato paiva y su toluca que están por encima del promedio hoy en la liga mx junto a cruz azul candidatos al título con un paulinho on fire bueno pues a ver ese es el partido que para mi gusto es el más complicado para la fiera en este cierre claro tiene que pasar primero por la aduana en este caso de lo que es o representa querétaro después de toluca seguirá el partido en casa ante los cañoneros de mazatlán de víctor manuel bucetich que también bueno pues le ganaron a los tigres que es un equipo que no tiene quizás los puntos que merecería porque para mi gusto no ha jugado mal pero hay partidos que serán escapado y estaría cerrando en este caso con los rayados de monterrey que no andan bien pero que tienen individualidades que te cambian el rumbo del partido y que puede ser un partido muy complicado allá en el gigante de acero esos son los 12 puntos que todavía le caen en disputa a la fiera pero en estos momentos el león está en la posición 12 con 13 unidades rebasó por un punto a mazatlán necaxa está por encima y tienes que esperar a lo que haga claramente tienes que ganar y esperar lo que haga necaxa américa atlas o san luis para mi gusto son los únicos que ya quedan un poco más alcanzables en una realidad aunque bueno en el juego mexicano puede pasar todo necaxa pues vamos a ver qué es lo que le resta al equipo necaxista para este cierre que no han dado bien eh o sea después de un arranque ahí medio interesante la verdad es que no han dado bien y no sé qué vaya a pasar ahí con alo fentanes ya luego estaremos ahí indagando pero bueno necaxa estaría jugando con toluca que ahí la verdad es complicadísimo el partido pachuca que también anda gitanón como que juega bien un partido el otro como que se cae entonces bueno pues también pachuca no anda bien el otro partido es ante san luis que está haciendo bien las cosas con domenek torrent de repente también la presión le gana a san luis pero me parece que es un partido que será difícil para necaxa y luego está el partido entre necaxa y los rojinegros del atlas ese partido le puede ayudar a león sobre todo porque es un partido principalmente directo con alguien con los que está compitiendo por estas posiciones principalmente de play-in es más hasta el de pachuca puede ser interesante y el de san luis por ahí van a perder puntos entre estos equipos entonces eso es positivo hasta hasta cierta situación no y luego después está el américa américa bueno pues qué partidos le restan a los de cuapa contra monterrey que siempre son partidos difíciles contra mazatlán contra pachuca y contra toluca un cierre difícil porque todos estos equipos incluido pachuca que ya tiene la paternidad sobre américa bueno pues vamos a ver cómo se da este partido pero al final ahí en américa ya en relación a los equipos que están peleando directamente con león por la posibilidad de play-in pues no tiene mucho que ver ahí no perdería tantos puntos y es que hace bien las cosas el equipo de cuapa no y después nos vamos con los rojinegros del atlas el atlas con quien va a cerrar el atlas va a tener en este caso partido contra tijuana monterrey cruz azul y necaxa dos partidos muy difíciles e incluso el de el de tijuana me parece muy difícil para atlas porque el equipo de juan carlos osorio aguas que está haciendo muy pero muy bien las cosas y san luis está en este caso por cerrar con juárez puebla necaxa y chivas pues ahí todavía como que el panorama le sonrió un poco a león porque los equipos excepto el américa pues que están peleando por estas opciones de play-in junto a ellos pues qué pasa van a tener algunos que dividir puntos o perder puntos entre ellos eso puede ser algo positivo entonces el club león lo que tiene que hacer es ganar sus cuatro compromisos ganar como sea y sobre todo si lo hace jugando bien y regresando a una base sólida o encontrando una base sólida de funcionamiento pues eso claramente lo va a agradecer al aficionado los aficionados y bueno que les ha parecido a ustedes lo que hizo el club león ante atlas que creen que tenga que corregirse que tenga que cambiarse quedan todavía muchas esperanzas para meterse pero tiene que hacer su chamba el equipo felino vamos a escuchar por lo pronto las palabras de eduardo el top tober hizo una vez que terminó este partido hablando acerca del funcionamiento de su equipo con lo que se queda lo que no le gustó y lo que tendrá que hacer para este cierre creo que jugamos un partido de mucho control de balón sobre todo en la segunda parte en la primera parte intercambiamos contra de ellos peligrosas en la segunda controlamos el juego era lo que queríamos hacer nos faltó nos faltó la jugada final nos faltó el tiro final tuvimos en la primera parte tuvimos después con él en la segunda un tiro de cabral en el final otro de plátano que le alcanzan a tapar creo que jugamos un partido de mucho esfuerzo para obligar un equipo a jugar bien no lo vamos a jugar presionamos nos acompañamos del partido y nos faltó el gol que hubiese premiado el esfuerzo del equipo pero nada que reprochar el equipo se brindó se entregó presionó se arruinó del partido nos faltó meterla bueno seguiremos confiando en que los partidos nos den en goles el mérito del dominio que tuvimos hoy todo lo que sabe a poco buscábamos una victoria en otro rival que es nuestro principal rival en la lucha por el eterno Sambiguilla podríamos haberle recortado la distancia 3 creo que hicimos los méritos hubo si tuvo que haber un ganador del partido debimos ser nosotros por una propuesta por ir a jugar al frente por dominar y por haber generado las únicas ocasiones del partido con el Mastra lástima no haberla podido completar ese es el peo del partido pero felicitar a los jugadores por la exigencia física por el rendimiento del método de la dinámica del partido nos faltó el gol, siempre nosotros sometimos a la dependencia de la cita no es un equipo que se defienda así habitualmente un equipo de presión en campo rival que va en busca de los grandes rivales y hoy a pesar de intentarlo descubrimos como hacerle daño nos faltó la jugada del torre final y tal vez de cara al partido del sábado tenemos que tener la paciencia suficiente para encontrar la mejor jugada para llevarla de lado a lado o encontrar el espacio con movimientos exactos y que en el borde del área haya gente que sea capaz de filtrar ese balón que entraba toda formación defensiva hoy la tuvimos un ejemplo, vuelvo a decirlo, el César Cabral le deja a John el borde del área y Steven para cabral en el final del partido vamos a necesitar de jugadas así, de una pericia fina para definir el partido hoy no encontramos esa jugada, generamos 3 y habrá que seguir insistiendo para conseguir goles el sábado en esta parte ellos lograron cerrar bandas, nosotros pudimos profundizar más con Sebas Santos que con nuestros extremos en la segunda parte creo que sí les liberamos más la pelota pasó más, se jugó más adelante, se jugó un campo rival y nos faltó esa jugada de paguea, algo del área hay una jugada que describe, porque quiero decir, que es la que Cabral le intenta dar a John se le escapa el control, necesitamos esa jugada, porque es un equipo que estaba ya replegado necesitamos esa jugada en corto, esa jugada fina que le chine el partido, pero ya le digo felicitar a mi jugador por la entrega, por la dinámica del partido por la presión, por hacerse dueño del partido y bueno, no quiso entrar hoy, seguiremos ¿Qué tanto complica o presiona más el hecho de que ya no hay margen? ahora sí realmente el margen se ha cortado y también obviamente pues se juega más la situación de ustedes conseguir puntos y que sean otros resultados en combinación nosotros planteamos los partidos para ganarlos el de hoy, el de Juárez, el de América, el de Tigres y plantearemos el sábado volver a ganar mientras ganes yo confío en que si conseguimos los de Andrés las posibilidades, hoy lamentablemente no las conseguimos pero intentaremos el sábado, siempre hay que pensar en el positivo en que las cosas hay que imaginarlas, visualizarlas para que suceda y debemos imaginar reflejando al equipo, evaluando bien el cansancio el partido del sábado ¿Físicamente tu equipo cómo está? Muy bien, hoy repitió el equipo porque estaban muy enteros creo que tuvimos un rendimiento físico mayor que nuestro rival o muy alto, de gran presión, de mucha dinámica ahora sí en el tercer partido el cansancio se acumula y lo preparamos muy bien, jueves y viernes, la formación del sábado Gracias